Para que suba, que suba el amigo este El árabe, se va a subir el árabe Vení, jalármela a mí Vení, jalármela a mí para que vean el camello En el camello, ahí no, para que bachen May, ahí le va a ir a poquita miel Se va a subir, vení, jalármela a mí Ahí se va, se va a subir, no te va a poder El camello, este, vení, jalármela a mí del camello Tenga ahí, poquita miel, pruébala, ahí hay Mayra A ver, vení, jalármela a mí A ver, que el camello, a ver, a ver, una palabra ahí Ah, vas pa' Caracas, que vas pa' Caracas Vení, jalármela a mí, que vas pa' Caracas Pero se equivocó, va en un burro, no va en el camello Mira, pero pa' dónde es, pa' dónde es, pa' dónde va Vení, jalármela a mí, a ver, un saludo pa' México Vení, jalármela a mí A ver, no corre camello, que a ver Vení, jalármela a mí, a ver, a ver Dale Pinche tronado, dígatela chingada Pa' Dios, sí, nos vamos a palacios en los videos Vamos a palacios en los videos Gracias.